Buenas tardes a todos, gracias por venir bienvenidos al evento de inauguración de Nissan Raycoms. Estamos inaugurando hoy la presencia de la tienda que está ahora mismo. Quiero agradeceros en mi nombre propio, pero sobre todo en el nombre de la agencia de Iberica Raycoms, que ha trabajado mucho y con mucha ilusión para que esta instalación pueda ser la realidad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en este acto tan importante como la celebración de la inauguración de una nueva instalación de Nissan en Madrid. En este último año la trayectoria de Raycoms ha sido muy positiva, ha evolucionado muy positivamente y me comprometí en haber 10 nuevas instalaciones en este territorio para potenciar nuestra capitalidad en este territorio. Esto claramente da muchísima visibilidad a la marca, da muchísima visibilidad a los concesionarios y claramente tiene un impacto en cómo la marca se posiciona de grandes clientes. Bueno, te lo he escrito aquí de manera que cada día en tu oficina te la miras, te lo acuerdas y bueno, esto es mi tesión. Gracias. Aplausos 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 Aplausos